El Departamento de Policía Magdalena Medio informó que este domingo, siendo las 6 y 15 de la mañana aproximadamente en el sector rural conocido como La Platanera, Vía Ciénaga, San Silvestre, se presentó un homicidio cometido con arma de juego en la persona de Teobaldo García Miranda, de 39 años de edad. De acuerdo con los uniformados, la víctima se encontraba departiendo con familiares siendo abordado por dos sujetos que llegaron en motocicleta y quienes dispararon contra su integridad, ocasionándole una herida en la región de la espalda. Al verificar antecedentes judiciales se evidencia que la víctima registra notación judicial por el delito de violencia intrafamiliar en el año 2016. En estos momentos, unidades policiales se encuentran adelantando el proceso de investigación y recolección de datos específicos apoyados de cámaras de seguridad en el sector para poder esclarecer los hechos sucedidos y dar con la ubicación del responsable de este hecho.